Buenos días, ¿cómo están? No sé cómo va a salir esta mañana esta prédica, pero esperemos. Esperemos que podamos entendernos con Jerry. Espero que ustedes se han entendido con Jerry. Si no han entendido, no se han entendido lo que han dicho. Creo que una vez prediqué con traducción así. Pero esta vez no va a ser en idioma inglés. Para mí va a ser. Para mí va a ser, porque no voy a entender. Así que yo puedo decir lo que quiero, voy a tener mi propia prédica. Así es, así es. Es muy interesante compartir con ustedes este pensamiento en este tiempo. Para algunos de ustedes quizás soy alguien desconocido, ¿verdad? A mí no me gusta presentarme porque eso no es el objetivo. El objetivo es presentar a Jesucristo desde aquí. Pero como ya se dijo, mi nombre es Heriberto Ayala. Ahí está mi esposa, Viola. Varias veces ya nos vieron ustedes aquí. Ya he predicado en el culto español que se tuvo hace tiempo atrás. Yo soy Chaco. Yo soy Chaco. Actualmente me dedico a la capellanía Chortizar aquí en la cooperativa. Yo estoy aquí del Chaco y en este momento me dio un momento a Chortizar a su capellando. Muchos seguramente me escucharon anteriormente en la radio, en el 30, donde trabajé cuatro años. En 2007-2008 estuvimos con mi esposa también como pastor en Agua Viva, aquí en Loma Plata. Desde 2001 creo que estoy en el camino del Señor. Con Jerry nos conocíamos en otro camino. Éramos compañeros del colegio. Y después en una oportunidad nos encontramos después o nos reencontramos después de mucho tiempo en la agencia aquí de Loma Plata. Viajábamos toda la noche, había sido juntos, pero no sabíamos, estábamos de noche en el colectivo. Y cuando nos bajamos del colectivo, yo le vi a Jerry con una guitarra. Y me acerqué y le saludé y, bueno, no esperaba una sorpresa de él y creo que él tampoco. Y le pregunté, ¿de dónde está viniendo? Y me dijo, de zona San Pedro, no recuerdo bien. Y yo le dije, ¿y qué con la guitarra? Y me dijo, fui a una campaña, no sé si me entiendes. Y le dije, sí, entiendo. Yo estoy en el SEMTA ahora estudiando. Y me miró y me dijo, somos hermanos. No sé si él se recuerda de esa escena. Y yo le dije, sí, somos hermanos, y nos abrazamos. Después de tanto tiempo reencontrar y ahora somos hermanos. Y mucho más privilegio esta mañana hablarles a ustedes desde aquí. Porque estamos en un mismo Espíritu. Y de este Espíritu queremos hablar a ustedes. La semana pasada teníamos un buen mensaje sobre el Espíritu Santo. Lo que hace o lo que es o lo que hace el Espíritu Santo. De eso escuchábamos, sí, la semana pasada. Y hoy queremos seguir en ese pensamiento, pero profundicemos más. El Espíritu Santo da poder a los cristianos. Recuerdo en el seminario, alguien hizo una pregunta. ¿A quién debemos orar? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿A Jesús? ¿O al Espíritu Santo? Y le hago la pregunta a ustedes. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? ¿Tiene la respuesta? ¿Hay de Oint? ¿Jesús? ¿Jesús? Los tres son uno. Los tres son uno. Escuchábamos semana pasada que el Espíritu Santo es... ¿Qué es? ¿Qué es? Persona. ¿Por qué decimos que hay personas si la Biblia lo trata como viento, agua? Fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando la Biblia lo trata como viento, el cielo y el viento es. Hasta paloma dice. Lo que es que es un poco más. Pero el Espíritu Santo es persona. Pero aquí es una persona. Y en medio de estas cualidades o de estas presentaciones, el agua, el fuego, la paloma, en todo esto el Espíritu Santo se mueve. Y en el medio de todas estas comunidades que tenemos, los pies, el viento, el agua, en el medio de esto, el aire se mueve. Quisiéramos partir de este pensamiento de la Trinidad. Yo quiero que este pensamiento de la Trinidad se mueve. La Trinidad. Y si decimos que el Espíritu Santo es persona. Cuando decimos que el Espíritu Santo es persona. Él forma parte de estas tres personas en uno. Y forma parte de estas tres personas en uno. entonces el Espíritu Santo es persona Mateo 28.19 dice por tanto id y haces discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de ahí partimos para decir tres personas en uno Efesio nos habla también al respecto en el capítulo 4, verso 4 y 6 un solo cuerpo un solo Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos vemos esta unidad y que trabajan bien en conjunto en la vida de todos nosotros en la vida de su Iglesia en el libro de una iglesia pero por qué decimos que es persona como si es un Espíritu puede ser una persona miremos por la persona nosotros la persona piensa la persona siente quiere o tiene voluntad el Espíritu Santo puede pensar Romano 8, 27 dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el Espíritu Santo puede sentir Romanos 15, 30 dice os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios un sentimiento de amor el Espíritu Santo tiene amor y el Espíritu Santo obra voluntariamente decíamos una persona tiene voluntad quiere y el Espíritu Santo también lo hace lo mismo primera de Corintios 12, 11 dice todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina hasta aquí hemos repasado lo que escuchábamos la semana pasada y escuchábamos también allí de que el Espíritu Santo hablaba el Espíritu Santo dice el Espíritu Santo ha hablado el Espíritu Santo le dijo estas palabras encontramos en la Biblia desde el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios hablaba y si hablamos de este Espíritu este Espíritu Santo que nosotros vivimos hoy ha sido la promesa del Señor Jesús para estar entre nosotros el Espíritu Santo en nuestra compañía escuchábamos la semana pasada que el Espíritu Santo consuela y el Espíritu Santo guía el Espíritu Santo convence al ser humano de su pecado el Espíritu Santo habla de ti a otra persona de que tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo te convence de que tú eres un hijo o una hija de Dios te da un testimonio para que tú puedas dar a otra persona algo más queremos ver hoy el poder el poder que tiene el cristiano esa varita de poder que ustedes y yo tenemos que Jesús prometió y envió veamos lo que dice Lucas 24 8 allí encontramos esta promesa de Jesús antes de ascender al cielo y dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra diríamos hoy empezando desde Loma Plata yendo un poquito más hacia allá a Asunción todo el mundo va a África pero la misión empieza desde aquí y esta promesa de Jesús cuando él dijo recibiréis poder se cumplió en Hechos capítulo 2 verso 4 la venida del Espíritu Santo hace poquito tiempo que hemos celebrado el Pentecostés y allí esta parte el escritor dice todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban allí juntos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablaran todos fueron llenos del Espíritu Santo y de la palabra del Espíritu Santo y de la palabra cual era el poder que Jesús prometió que poder hagan conmigo la pregunta que poder saben que el ser humano no quiere poder hoy ayer alguien me preguntaba por qué el cristiano cae en herejía y uno de ellos es por querer poder y utiliza mal al Espíritu Santo el Espíritu Santo no es un juego ni no es un juguete el Espíritu Santo es una persona y que tiene funciones importantes en nuestra vida el Espíritu Santo nos da ese poder que queremos ver aquí pero antes quisiera decir cómo yo puedo recibir ese poder cómo yo puedo ser lleno del Espíritu cuando yo voy a recibir un invitado necesito preparar la mesa preparar tener lista la cena y por ello necesito preparar mi vida para recibir este poder para ser lleno del Espíritu Santo si yo les pregunto esta mañana desde cuando empezaste a caminar con Dios tal vez hace poquito tal vez desde su infancia una vez una persona me dijo esta cosa quiero ser lleno del Espíritu Santo pero no sé cómo y me dijo yo soy cristiana de cuna entonces le dije esta palabra no vas a ser lleno del Espíritu Santo mientras sigas en tu cuna porque mientras sigas en esa cuna ni vas a poder gatear y menos caminar y ella empezó a llorar entendió el mensaje de que el Espíritu Santo no viene porque mamá o papá oró por mí yo recibía Cristo y ellos son cristiano y ya yo soy cristiano el Espíritu Santo necesita nuestra disposición porque si no él no puede hacer nada y para ser lleno del Espíritu Santo yo necesito escudriñar la palabra estudiar no leer me llamó la atención el año pasado cuando vino este pastor de Canadá y dijo hay que masticar hay que comer la palabra si no se va a convertir en un libro de información tengo que entender la palabra y para eso necesito tiempo no cinco minutos en cinco minutos apenas necesito estudiar necesito ese tiempo de meditación necesito ayunar 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 fasten dejar de lado la comida por un día por lo menos pero a todos nos gusta comer a mí también pero tenemos que hacer ese paso para poder buscar la presencia de Dios pero no de una manera chantaje chantaje exigiendo algo de Dios con mi acción en otra palabra no tenemos que exigirle a Dios necesitamos orar las iglesias de Jesucristo están carent de la oración cuando se prepara una noche de oración el pastor su familia y dos tres hermanos es suficiente esto no creo que suceda aquí no en las iglesias donde yo he recorrido así mayormente se maneja recuerdo nuestra iglesia en Filadelfia nosotros somos miembros de una iglesia en Filadelfia teníamos un motivo de oración muy fuerte para orar yo recuerdo como hoy en la iglesia estoy haciendo la iglesia y estuve dirigiendo el culto y le dije a la iglesia vamos a orar estos son los motivos hemos formado un grupo o sea varios grupos así de dos tres personas nuestra iglesia no es tan grande entonces empezamos a orar y yo estuve de atrás en la sala de bebé porque le dejé a mi esposa que ella salga a orar y cuidaba a las chicas yo esperaba un buen tiempo de oración y era solamente dos a tres minutos terminó eso me da entender que no tenemos tiempo para orar o nos dedicamos necesitamos pasar tiempo para orar para que el Espíritu Santo nos viene necesitamos vivir en obediencia al Señor hay muchas cosas que no vamos a entender cuál es el pensamiento de Dios pero una palabra muy importante a que llevemos este tiempo Dios le dijo a Jeremías y Jeremías escribió esto diciendo clama a mí y yo te responderé y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces necesitamos hacer el paso que hizo Daniel Daniel tenía un espíritu de discernimiento y se propuso a no contaminarse y él dijo voy a vencer al pecado y esta actitud nosotros necesitamos preparar la mesa para que el poder venga a nuestra vida y de qué poder vamos a hablar recibiremos poder contra la envidia este es un problema en nuestra sociedad la envidia el chisme el orgullo el ser humano cae porque es orgulloso porque es orgulloso no voy a buscar ayuda y el Espíritu Santo nos da este poder contra el orgullo contra la inmoralidad miremos miremos nuestra sociedad hay inmoralidad o no hay inmoralidad ustedes y yo tenemos este poder contra la inmoralidad porque hemos preparado y el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos trae este poder para vencer la inmoralidad tenemos el poder para hablar muchos dicen yo no tengo el don de predicar entiendo tal vez no este don del cual te referís que nosotros estamos haciendo hoy aquí predicar desde el frente pero habíamos leído el texto al comienzo que el mandato era a todos de ir a predicar de ir a hablar a otra persona porque él dijo tú recibiréis poder para esta cosa entonces no dudes de ese poder para hablar de esa de red hables de Jesús tu compañero de trabajo necesita tu vecino necesita tu familia necesita necesita de Jesucristo usted y yo necesitamos de él él nos da el poder de llevar el mensaje no solamente aquí sino más allá si siente de que Dios te va llamar a tal lugar para llevar su mensaje preparate ese poder de discernir Jesús mismo dijo a sus discípulos también y ahora nos dice a nosotros esta palabra un poder que muchas veces dejamos de lado una cruz en Marcos 16 17 y 18 también Jesús dijo a sus discípulos y hoy te dice a ti y a mí también en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpiente en las manos y aunque veban cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán y se sanarán dígame ¿ustedes tienen este poder? no duden de ese poder si tú eres un hijo de Dios el poder está en ti porque una vez cuando tú abriste la puerta de tu vida al Señor el Espíritu Santo entra a realizar la obra en ti y trae ese poder en ti y ese poder está para ti y para que tú realices la obra del Señor dudamos para imponer nuestras manos por un enfermo y saben cómo oramos Señor yo oro por este enfermo que se haga tu voluntad al decir que se haga tu voluntad yo estoy ignorando el poder porque no tengo fe suficiente para orar imponer y que se sane sino tiro la pelotita otra vez a Dios por desconocer el poder que hay en nosotros y menos nos atrevemos a orar por un endemoniado hermanas y hermanos no tengan miedo no duden porque el trabajo tú no vas a hacer el Señor ustedes y yo apenas somos un instrumento hace poco en nuestra iglesia teníamos un hermano endemoniado entró el espíritu de confusión en su vida y el pastor trajo al consejo este tema y el pastor brach el timo en el leitón él toda la tarde estuvo ministrando a este hermano terrible momento y trajo al consejo y dijo hermano estoy cansado necesito que me ayuden a orar por este hermano y dijo el pastor ¿qué piensan ustedes le traemos al hermano aquí o vamos a su casa? ¿qué piensan ustedes? ¿cuál fue la respuesta de estos hermanos? ir a casa traerle la respuesta fue otra vamos todos nosotros a casa a casa pero no a la casa del hermano sino nuestra casa vamos todos dijo uno la verdad que hermano yo no estoy preparado y otro dijo yo nunca he tenido experiencia en esto y me asusta para mí fue algo terrorífico escuchar eso y yo dije no puede ser y yo le enfrenté un hermano mayor que yo un señor un pastor y yo le dije no puede ser ¿qué preparación tú necesitas? ¿dónde está en la Biblia que hay que tener un curso? ¿una presentación una capacitación theológica para esta cosa? es una theologica preparación para esta cosa? Jesús solamente dijo hay que prepararse con ayuno y oración solamente lo mínimo y podemos decir o nos atrevemos a decir yo no estoy preparado desconocemos este poder que Jesús dijo en mi nombre echarán demonios este el poder que él dijo recibiréis poder y esto no es solamente para un pastor no es solamente para un hombre que se dedica a la liberación esta palabra es para ti y para mí para su iglesia reconozca ese poder y acepte y disfrute de ese poder porque si no va a ser una carga para ti y la vida cristiana no es carga este poder recibimos nosotros hay más poder es el poder de amar el cristiano debe amar porque tiene un Dios que es amor no un Dios que da amor sino un Dios que es amor sino un Dios que es amor no tenemos poder para pasar ese poder a otro como yo no voy a decir Tomás esta varita tiene poder y llévalo no yo puedo pasar este poder hablando y disipulando y animando al hermano que entienda este poder y una vez cuando nosotros recibimos a Cristo recibimos el poder de tener la paz lo que el Espíritu Santo te transmite te tiene que dar paz si no te da paz no es de él entonces orá y entregá al Señor yo era una persona que me gustaba orar en lengua escucharon alguna vez y empecé a buscar cuando me convertí recién porque había una corriente fuerte decía que si tú tenés al Espíritu Santo debes orar en lengua no es de él y yo no entendía y yo no entendía entonces empecé a buscar a buscar con mi fuerza y con la fuerza de otra persona ignorando ignorando de que es un don entonces oraba con el pastor y el pastor oraba conmigo en lengua tres veces por semana a las cinco de la mañana orábamos juntos vinieron un grupo de hermanos de Asunción para una charla y oraba en lengua ellos y enseñaba cómo orar y con el grupo de Asunción y en la charla y en la charla y en la charla y en la charla imponían su mano y oraban por mí y tiene que orar y ver tú tiene que orar en lengua ahora, ahora y no ha pasado nada con esto no se juega no es un juego no es un chiste no es algo vulgar esto es del Señor y del Señor tenemos que cuidar después empecé a me empezó a salir algunas palabras raras mientras oraba pero yo no sentía tranquilidad con eso y la última vez que fue después de haber orado por una tía que se separó de su esposo no sentía paz en mi corazón porque cuando empecé a orar me salió algunas palabras que yo no conocía entonces le dije a Dios y al Espíritu Santo si esta palabra no es no son tuyas saca de mí y dame esa paz si eres de él si eres de ti nunca más y yo sentí paz sentí la paz y hasta hoy siento paz y él nos da paz cuando no es de él cuando no es de él quiero ir terminando porque ustedes se cansan ya verán todavía no este poder cuando nosotros tenemos en la iglesia en cuenta en nuestra vida tenemos aquí en nosotros y en nuestra iglesia este poder del cual Jesús habla y este espíritu estaba en la iglesia primitiva este poder para hablar para no tener miedo este poder de unidad que mantenía en fuerza o con fuerza a la persona lo que la gente creó y la muerte no tenía miedo cuando empezaron a hablar en otras lenguas y los demás decían esto están borrachos y él reconoció el poder que estaba en él se paró y dijo y se no esto no están borrachos si no se está cumpliendo la palabra del profeta Joel donde él profetizó lo que está sucediendo hoy reconoció el poder la iglesia de esperanza para todos reconoce este poder este poder produce una iglesia que tiene comunión si ustedes ven conmigo Hechos 2 desde el 42 encontramos que una iglesia que vivía en comunión porque reconocieron a este poder y vivían este poder y vivían este poder era una iglesia que oraba sabían que no podían soportar la vida con su propia fuerza no logramos todo con nuestra propia fuerza necesitamos orar era una iglesia reverente dice sobrevino temor a toda persona en el 43 pero no era un temor un temor miedoso de ya que va a suceder no era un temor de reverencia al Señor reverenciaba a Dios era una iglesia en la cual sucedían cosas maravillas y prodigios señales dice la Biblia porque era una iglesia que reconocía el poder de Dios el Espíritu Santo la promesa de Cristo en el 44 45 encontramos que era una iglesia que compartía cada uno tenía su responsabilidad y cumplían era una iglesia que vivían juntos una iglesia que se preocupaba por el otro una iglesia que tenía un sentimiento de hermandad no una iglesia que se reunía una vez por semana para verse para saludarse para cantar juntos y escuchar un mensaje en una iglesia que compartía toda la semana una iglesia que adoraba eso encontramos en el verso 46 si ustedes miren ellos nunca olvidaban de visitar la casa de Dios cuando se reunían sucedían muchas cosas el Espíritu de Dios se movía en medio de ellos ¿por qué? porque reconocía el poder del cual Jesús habló por último era una iglesia de gente que no podía dejar de ser querida por otras cuando la gente de afuera te ven te tienen que amar en tu trabajo te tienen que amar en tu comunidad te tienen que amar en esta sociedad en esta sociedad pero depende de todos nosotros pero reconozcamos hermanas y hermanos el poder de Dios ¿qué hay en nosotros? no duden de ese poder no duden de que ustedes y yo tenemos el poder para actuar con amor con fe con la paz y con un espíritu de pasar el mensaje a otro no tengan miedo cuando encuentran una persona endemoniada recuerden que ustedes tienen poder que yo también tengo ese poder ese poder del cual Cristo dijo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti acepte y disfruta de ese poder no mal utilice no seas orgulloso por ese poder pero disfruta con privilegio ese privilegio que Dios nos da vamos a orar querido Dios en esta mañana te agradecemos porque tú estás aquí tu amor es inmenso gracias Dios gracias Dios Espíritu Santo gracias Cristo porque tú has dicho recibiréis poder cuando el Espíritu cuando el Espíritu viene sobre ti aleluya aleluya de tu reino para el beneficio de tu iglesia Señor dame esa fuerza para que yo pueda buscarte cada día en oración en meditación y en ayuno que pueda buscar siempre tu voluntad Señor te necesitamos perdónanos si hemos dudado si hemos dudado de este poder si hemos ignorado este poder pero Señor esta mañana yo me humilio y tu palabra dice al corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios con esa promesa me acerco ante ti y te pido perdón y te pido perdón limpia me renniste y desde hoy tendré en cuenta este poder en mi vida en mi vida en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo